Bienvenidos, bienvenidos Desde Acapulco Para el mundo, para el mundo, para el mundo, para el mundo El conoce mis penas Le planteé con el fin Me mata tu condena Tu bien sello y feliz Has manchado mi alma Tu veneno es en mí Y tú Vas como sincana Destrozando corazones Y yo, yo Aunque hablo en mi dolor Convertido en pedazos Por el veneno Por el veneno de tu amor Con mucho cariño para todos ustedes Pero muy especial Esa hermosa quinceañera Felicidades Miro a lesbejo y digo Lo que me está pasando Por un amor fugaz Yo me estoy acabando No puedo mujer Borrar tu sonrisa Tu recuerdo me hace Morir más a prisa Alzo mi rostro al cielo Emploro tu olvido Y por una aventura No merece No merece No merezco castigo Hasta con el alcohol Salud Tengo gran amistad El conoce mis penas Y el tráfico de ti Me mata tu condena Tu bien sentimiento Tu bien sentimiento Y el tráfico de ti Has manchado mi alma Tu veneno es a mí Y tú Vas como sin nada Destrozando corazones Y yo, yo Ahogado en mi dolor Convertido en pedazos Por el veneno de tu amor Sí El veneno De tu amor ¡Suscríbete al canal!